Hay una cuestión de ejecución presupuestaria con obras nacionales que se da de manera diferente, distinta, en las distintas jurisdicciones del país. Por ejemplo, Santa Fe quedó en el puesto 22 de inversiones públicas nacionales en el presupuesto que se ejecutó. Una cuestión que visibilizan desde la provincia de Santa Fe, pero que invita a discutir otra arista de la distribución de los fondos nacionales. Le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Saglione, quien es exministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Con él estamos en contacto. Muy buenas tardes, Saglione. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Gonzalo, lo invitamos además para discutir esta cuestión de fondo en medio de lo más visible que se da por estos días respecto de la decisión de la Corte, la decisión del Gobierno. ¿Cómo ven ustedes este debate? Bueno, la verdad que efectivamente el fallo a favor de la ciudad de Santa Fe María de María de María cautelar que adoptó la Corte y la reacción que tuvo el Gobierno Nacional frente a esto, ha puesto en escena un tema que viene de larga data en nuestro país. Ese gráfico refleja lo que pasó en el año 2022, que tiene que ver con la inequidad en la asignación de los recursos nacionales, no solo aquellos que se co-participan, es lo que está en debate en la Corte, sino aquellos que corresponden al gasto público nacional. Es decir, los recursos del presupuesto de nación y dónde los invierte, ya sea ejecutando obras nacionales, rutas nacionales o grandes productos, o bien transfiriendo fondos a los gobiernos provinciales y municipales para que sean ellos, con estos recursos, los que lleven adelante las obras. Y la verdad que provincias como Santa Fe y Córdoba son de las que más aportamos por habitantes en materia de impuestos públicos nacionales, IVA, ganancias, impuestos al cheque, retenciones a las exportaciones. Somos luego las provincias que menos inversión pública nacional recibimos cuando uno hace la análisis para habitantes, no que es una forma de poder comparar de alguna manera un tanto homogénea, porque obviamente. En Argentina tenemos provincias como la de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes y provincias muy pequeñas con 340 mil habitantes. La forma de poder comparar homogéneamente uno con otro es hacerlo para habitantes. Ahí vemos que Córdoba está un poquito para arriba de Santa Fe, pero claramente muy por debajo del promedio y muy lejos de los niveles que recibió, por ejemplo, la provincia de Formosa, que recibió por cada habitante, cada formoseño recibió casi 5 veces más cada Santa Fe en el año 2022. Esto creo que tenemos que ponerlo en agenda, tenemos que debatirlo y tenemos que lograr un desarrollo más armónico del país, pero también más equitativo en el momento de que se va. Claro, y que necesariamente esa búsqueda por la igualdad excede lo que tiene que ver estrictamente con la coparticipación federal, tiene que ver también con los subsidios, vemos lo que pasa con el subsidio a las energías, al transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto al interior del país y también a la obra pública, cuántos fondos nacionales llegan a cada distrito. Le quería consultar si en ese recorrido histórico por la distribución de los fondos hay una cuestión, la discrecionalidad tiene que ver con el color político, con corresponder al mismo signo de la nación. ¿Qué se observa en ese sentido? Sí, seguramente uno de los factores explicativos, quizás el que más fuerza tiene, en justificar cómo los fondos salen de algunas provincias para ir hacia otras, en definitiva, tiene que ver con favoritismos que surgen del color político provincial en relación al color político nacional. Y claramente, y esto se ha debatido mucho en el ámbito de las finanzas federales, la cuestión vinculada a que las provincias más avanzadas, en términos de PIB per cápita, en términos de ingresos por habitante, como pueden ser Córdoba, Santa Fe, Mendoza, el interior de la provincia de Buenos Aires y obviamente la ciudad autónoma, podrían contribuir a un desarrollo más convergente, más armónico del país, direccionando recursos en favor de las provincias que tienen ingresos por habitante más posible. Sin embargo, cuando uno repasa quiénes son las provincias que más aportamos por habitante y quiénes son las que más reciben, a veces nos encontramos con algunas sorpresas de que la distribución no es en favor de las más rezagadas o de las más pobres, sino que muchas veces la distribución es en favor de las provincias que tienen mayor alineamiento político entre el gobernador y el presidente de Tudor. Y eso claramente, lejos de contribuir a construir una nación más pareja, más equitativa, lo que hace en definitiva es que los gobernadores prioricen la afinidad política con el gobierno nacional de Tudor antes que generar un impulso para las actividades productivas de cada una de las instituciones. Gonzalo, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buen tiempo. Igualmente.